Hablemos de la obra del Espíritu Santo y concretamente de lo que el Espíritu hace en nuestra mente, en nuestra inteligencia. Porque la primera lectura de hoy fue tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y el apóstol San Pablo, que es el autor de esta carta, nos habla sobre la obra del Espíritu y concretamente la obra del Espíritu en la inteligencia. Es decir, como para poder entender las cosas de Dios. Porque dice San Pablo que uno no entiende las cosas de Dios sin la ayuda de Dios. Ese es el resumen de esta predicación, entre otras cosas. Uno no entiende las cosas de Dios sin la ayuda de Dios y concretamente sin el Espíritu de Dios. Uno no entiende. Hay muchas cosas que uno simplemente no comprende. Yo voy a dar dos ejemplos. Claro que mientras hablo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que me ayude para poder yo también expresarme bien. Voy a dar dos ejemplos. Considere usted el caso más dramático, que es el caso de la cruz. ¿Qué sentido tiene que una persona se deje torturar de esa manera? ¿Qué sentido tiene que una persona traicionada y abandonada no haga nada para defenderse? Para muchas personas, esto lo decía el Papa Francisco hace unos meses y causó un poco de escándalo, para muchas personas Cristo puede ser visto simplemente como un fracasado. No lo logró, es decir, es la imagen misma de la derrota. Tan es así que muchas personas, bastante más de las que yo quisiera, tratan de evitar la cruz. Estoy hablando dentro de la iglesia católica, porque ya se sabe que fuera la iglesia católica hay muchos enemigos de la cruz. Pero dentro de la misma iglesia católica hay una cantidad de gente que está rechazando la cruz. Y entonces es a no predicar de la cruz, a no presentar el crucifijo. Son esas típicas imágenes de Cristo donde aparece el resucitado, dicen ellos, aunque nadie sabe cómo es el resucitado. Y las llagas de Cristo no aparecen. ¿Sabes qué hay detrás de todo eso? Que el misterio de la cruz es incomprensible y terminamos rechazándolo. Rechazándolo, terminamos sintiendo que no, que no nos cabe, que no nos interesa, que no nos gusta. No lo entendemos. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, que no es menos dramático, es el ejemplo de la Eucaristía. Incluso cristianos, pero cristianos no católicos, incluso cristianos lo rechazan. Les parece absurdo. Y dicen tonterías, hasta blasfemias dicen. Les parece absurdo. No como así. Estoy hablando de cristianos que niegan lo que está tan claro en la Escritura. En la Escritura dijo Cristo, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esto es mi cuerpo. Es decir, no deja margen de duda. ¿Por qué lo cambias? No deja margen de duda. Está dicho ahí. Pero es que no nos cabe en la cabeza. Es decir, que Dios se haga hombre, que sea verdadero Dios y verdadero hombre, ya no nos cabe en la cabeza. Pero que luego, ese Dios humanado, nos ame tanto, que quiera quedarse para siempre, para siempre en la Eucaristía. Guau, demasiado. Como dicen los jóvenes hoy, too much. No, demasiado. Hasta ya no. Esa no la logro recibir. Y por eso la adoración eucarística, aunque está creciendo en muchos sitios, en muchos otros sitios, pues ha desaparecido. Adorar a Cristo en la Eucaristía. Entonces, si me explico por qué es tan importante pedir al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo llega a ser comprensible lo incomprensible. ¿Y sabes por qué? Porque el nombre del Espíritu Santo, bueno, tiene tantos nombres, lo llamamos el don, lo llamamos fuego, viento, vida. Pero uno de los nombres del Espíritu Santo es... El Espíritu Santo es el amor. Si tú quieres saber por qué está Él en la cruz, la respuesta se llama amor. Si tú quieres saber por qué te aguarda en el Sagrario, la respuesta se llama amor. Si tú quieres saber por qué una persona con 60 años de no confesarse, llegó un día a la iglesia de la renovación en Chiquinquirá. Y la persona, el sacerdote que estaba atendiendo confesiones, era este servidor. Y ustedes saben que una pregunta que uno siempre hace con mucha discreción, pero siempre debe hacer como sacerdote es... ¿Hace cuánto tiempo usted no se condena? Y me dice el hombre absolutamente avergonzado. Padre, son 60 años o un poco más. Y yo me quedo asombrado y digo, pero... Y luego Él me explica por qué. Cuando era un joven, muy joven adulto, Él mató a una persona. En un conflicto que no es del caso mencionar aquí, mató a una persona. Y ahí empezó una vida desastrosa, que empezó por la huida, por la venganza, por lo que la gente llama defensa personal. Eso fue terrible. 60 años sin confesarse. 60 años Dios esperándolo. ¿Por qué? Por amor. El amor es el que lo explica todo. El amor es el que da razón de todo. El amor es el que hace comprensible todo. Y eso fue lo que le sucedió a este hombre. ¿Por qué la cruz? ¿Por qué la eucaristía? ¿Por qué la confesión? ¿Por qué nosotros amamos a nuestra iglesia? ¿Es que no nos damos cuenta que hay defectos en los sacerdotes, en los obispos, hasta en el Papa? ¿Es que no nos damos cuenta? Claro que sí. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que vaya y funde una iglesia en cualquier garaje? No. Yo me quedo en mi iglesia. ¿Por qué? Porque hay amor. Porque el Espíritu Santo es el que me da esa certeza de que más allá de las llagas está la resurrección. Preciosa, preciosa enseñanza de San Pablo, que yo creo que jamás perderá actualidad. Porque los misterios de Dios rebasan no solo la mente de nosotros, sino rebasan la mente de todos los que vengan. Nadie, nadie puede explicar a Dios. Pero el amor lo hace comprensible. Que Dios te bendiga.